No hay duda en mi decisión, hoy sé cuál es mi dirección Con mis amigos busco lo mejor, y nada hay que nos infunda temor Un gran maestro quiero ser, y solo debo creer Sé que podré triunfar, y nada lo podré evitar Llegaré a ser campeón, esa es mi ilusión Por la maestría, el mundo está esperando a mí Yo sé que un día el mejor seré, y lo que te pasa La búsqueda del pae-pae-pae